Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajúdate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Este viernes El comentarista político Jaime Arellano Y el empresario Dolores Blandino Junto a otros sectores De la sociedad Nicaragüense Anunciaron la realización De una marcha El próximo martes 25 de febrero A partir de la una de la tarde En la ciudad De Managua La actividad Entonces Concretamente La hora de la marcha Es la una de la tarde Del 25 De febrero Y el punto De partida De la marcha Es el Hotel Holiday Inn Y de ahí Saldremos Y caminaremos Hasta la Universidad Centroamericana La UCA Esta marcha Tiene que ser Pacífica Es una marcha Donde no podemos Provocar No podemos Ejercer ningún Acto de violencia Y si nos violentan Pues Tenemos que aguantarnos Un poco Para aguantar Las provocaciones Es una marcha Por la liberación De los presos políticos Y el llamamiento A la reactivación De las calles Recordemos Que es el único lugar Donde la dictadura Ha temblado Cuando todo el pueblo Azul y blanco No nombres De organizaciones No nombres Ni colores De otro tipo Que no nos representan Lo único Que nos ha representado A todos los nicaragüenses Hasta el día de hoy Es nuestra bandera Azul y blanco Y la vamos a seguir Enarbolando Y por supuesto Exigiendo la libertad De los presos políticos Que esa no es Es nuestra parte Fundamental Darío Noticias Libertad 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 Una vez más La familia Sánchez García Se manifestó En contra de las acusaciones Y violación A los derechos humanos De María Esperanza Sánchez Quien se encuentra En la cárcel Por el delito De tráfico Y posesión de droga Ante los medios De comunicación La familia rechazan Todo tipo de acusación Y piden su libertad Inmediata Es injusta Totalmente Esas acusaciones Porque todos Estamos claros Conscientes Toda la sociedad De Matagal Para la sociedad De nuestro país Y la opinión internacional Lo que es Su actividad Política Que ha venido Demostrando ella Desde hace Muchos meses Decíamos Desde los sucesos De abril Pues manifestarse Cívicamente Expresarse Cívicamente Entendemos Claramente Que la constitución De nuestro país Nos da Esa potestad De expresarnos Libremente En las marchas Y opinar También alrededor De lo que no está bien De lo que está mal Y consideramos Que al detenerla Ella es de esa manera Y estarla procesando Con cargos Que totalmente Estamos rechazando Porque como decíamos Todos nos conocemos La misma gente De Matagalpa Los mismos políticos De Matagalpa La conocen muy bien Como conocen Nuestra familia Nuestra familia Es una familia Totalmente Muy conocida En el ámbito político Y las acusaciones Que a nuestra hermana Pues la han estado haciendo Nosotros queremos Rechazarla totalmente Luego de leer Un pronunciamiento La hija de María Esperanza Informó Que han podido Conversar con ella Sobre su situación De salud Hemos hablado por teléfono A ella le dan llamadas Los lunes y miércoles Y pues en lo que nos comenta Está bien Pues dentro de lo que cabe Un poco de Mal de salud Porque todavía No le han logrado Dar su spray Para el asma Y Ella nos comenta De que Después de los ocho días De haber sido trasladada Al penitenciario de mujer Tenía derecho A salir al patio Y a las actividades religiosas A las cuales No se le está dando Ese derecho Nosotros le estuvimos preguntando Que como la trataban En el sistema penitenciario De mujeres Y pues Ha comentado De que no la han golpeado Ni nada Darío Noticias El periodista Yelsin Espinosa Renunció a su refugio político En Costa Rica Y tomó la decisión De regresar a Nicaragua Luego de permanecer En el vecino país Por más de un año Con muchas dificultades Es Hacer periodismo A lo que regreso A mi país Atentos a la información Yelsin Junto a otros cuatro reporteros Fundó en Costa Rica El medio digital Nicaragua Actual El reto Que ahora enfrentan Es informar Desde Managua Con limitados recursos técnicos Y económicos Un teléfono Un micrófono Una computadora Eso Con lo que contamos acá En Pues Nicaragua A nuestro regreso Dirán Es muy poco Pero con eso Se hace periodismo Cuando tenés El compromiso En los últimos meses Al menos Veinte periodistas Han regresado Del exilio Según Julio López Representante De la organización Periodistas independientes Quien explicó A la voz de América Que la falta de anuncios Mantiene asfixiados A los medios De comunicación Históricamente El uso De la publicidad Como premio Y castigo En los diferentes gobiernos No solo con este Ha sido el método Utilizado por Por el Estado Para tratar De premiar O castigar A los medios Sin embargo El funcionario Estatal Cairo Amador Asegura Que en Nicaragua Se respeta La libertad de prensa Y que los periodistas Que han huido Del país Jamás han sido Perseguidos Por el gobierno Periodistas Que se han Que se han ido Etcétera Etcétera Y no necesariamente Se han ido Porque han sido Buscados Hay un efecto Hay un efecto De temor Que se ha Se ha generado Mientras tanto Organizaciones Como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Reporta Más de mil agresiones Contra la libertad De prensa En el marco Del conflicto Sociopolítico Nicaragüense Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias Un grupo de ciudadanos Entre ellos Escarcelados políticos Se unieron a la Coalición Cívica del Norte Conformada Por nicaragüenses De los departamentos De Ginoteca Esteli, Matagalpa Nueva Segovia Y Madrid La Coalición Cívica del Norte Fue presentada La mañana de este viernes En Matagalpa Su junta directiva Está compuesta Por los ciudadanos Juan Francisco Castillo Edgar Payán Fernando Mejilla Denis Montano Y los excarcelados políticos Brian Quiroz Y Roberto Cruz Hoy nos unimos Los cinco departamentos Del norte Matagalpa Esteli Ginoteca Nueva Segovia Y Madrid Para lograr el objetivo Único Y final Que es la libertad De Nicaragua La región del norte Ha sido escenario De crueles asesinatos Selectivos Desde antes de abril 2018 Hasta la actualidad Es por eso Y muchas razones Que hoy nos Hoy nos unimos Las distintas expresiones Que pertenecen A la unidad azul y blanco Alianza cívica Por la justicia Y la democracia Movimiento campesino Resistencia Nicaragüense Estudiantes Empresarios Movimientos feministas Y organizaciones De la sociedad civil Que no pertenecen A estas plataformas Para aglutinar fuerzas Y crear la coalición Cívica del norte Con el objetivo De organizarnos Para retar A la dictadura A respetar El clamor Del pueblo Y asimismo Reforzar la unidad De cara A la gran coalición Nacional Darío Noticias Se logró la detención De dos personas Identificadas como Gladys Giovanna Y Mario Alberto En la localidad La Palma Municipio De Isidro de Favela En el Estado de México Esta dependencia Tuvo conocimiento De que la hora imputada Era conocida De los familiares De la víctima Los entrevistados Y diversas denuncias Coincidieron en reconocer A la mujer Que se aprecia en el video Como conocida De la familia Refiriendo que Responde al nombre De Giovanna Que es esposa De un sujeto Identificado Con el nombre de Mario Y que uno de sus hijos Asiste a una escuela De la zona Nos tomamos muy en serio La alerta de violencia Contra las mujeres Que decretamos En noviembre Del año pasado Y que estamos Trabajando Todos los días Para convertir A la Ciudad de México En una ciudad Segura Para las mujeres Para los niños Y para las niñas De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias